Adara y Bosco confirmaron su romance poco antes de finalizar su experiencia en Supervivientes 2023. Ambos sorprendieron a la audiencia con un romántico beso justo en la gala final del programa. Ahora, Adara y Bosco, que han pasado unos días juntos, han decidido algo inesperado en su relación. La finalista y el ganador de Supervivientes han coincidido varias veces desde que salieron del reality. El último de los planes que han hecho juntos ha sido desplazarse hasta un idílico lugar de la geografía española. Desde allí han decidido compartir algunas fotografías con sus seguidores. Pero no estaban solos, la pareja, que se encontraba en un paraje natural de Zamora, ha coincidido con Jonan Wiergo y su novio. Los cuatro han posado relajados para la cámara y han presumido de diversas actividades. Como un paseo a bordo de una embarcación en plena naturaleza donde han mostrado su lado más aventurero. Estaba previsto que pasaran las vacaciones juntos, pero a última hora han decidido hacer planes diferentes. ¿El motivo? El concierto que ha dado Manuel Cortés. Era Adara quien compartía unas fotografías posando feliz junto a Bosco, unos días increíbles con personitas increíbles, escribía Molinero. Pero también Jonan daba más pistas sobre lo que habían hecho. Una experiencia cargada de aventuras en la que no han faltado las carreras con karts de campo, motos de agua y una barbacoa a la luz de luna. Las imágenes publicadas por Adara provocaban la inmediata reacción de sus seguidores. Estos dejaban claro que se alegraban por la finalista de Supervivientes recalcando que necesitaba a un hombre que la quisiera de verdad y la hiciera sentir como se merece. Adara Molinero iba a pasar el verano con Bosco, pero a última hora ha tomado una decisión. Cada uno ha hecho un viaje distinto, pero eso no quiere decir que entre ellos haya problemas. Sin embargo, Adara y Bosco han tenido que separarse, y es que el sobrino de Pocholo tendría otros planes lejos de ella. Tras unas breves vacaciones con la ex azafata, él está dispuesto a disfrutar de su regreso a España como ganador de Supervivientes. Así él mismo lo contaba a través de redes sociales, a 240 kilómetros por hora dirección Sevilla. «Atención que voy», escribía en sus stories de Instagram. Y es que Martínez Bordiú viaja a Sevilla para reunirse con Manuel Cortés, con quien entabló una amistad durante su participación en el concurso de Telecinco. Sin embargo, aunque parece que ahora pasarán unos días separados, la pareja ha mostrado con este viaje que lo suyo es real, y no formaba parte de una estrategia del concurso. Ambos han dejado claro que por el momento no son novios de manera oficial, pero sí que se están dejando llevar por la pasión. Adara confirmaba cuál era su postura en esta relación, «A mis sentimientos no les voy a poner límites, pero hay que conocerse fuera. No lo hemos hablado, pero por mi parte sí. Soy feliz ahora», explicaba horas después de acabar su aventura en Supervivientes. Además, Adara ha querido zanjar las especulaciones sobre si lo suyo con Bosco es real o estrategia. Por ello aprovechaba las redes sociales para enviar un mensaje a quienes cuestionaron su romance. «Venía a hacer un vídeo dando mis explicaciones de todo lo que se está diciendo en la tele, pero luego he pensado, ¿para qué? Si es que quien no quiere entenderlo nunca lo va a entender. Solo él y yo sabemos lo que sentimos y nuestra historia», aseguraba Adara dando cuáles son sus verdaderos sentimientos. Es pronto para saber si su relación será duradera. Por el momento Adara y Bosco disfrutan juntos de lo que surgió en el concurso. El tiempo dirá si finalmente tienen o no una relación estable como otras parejas que han salido del reality. Gracias. Gracias. Gracias.